Un encuentro con tu ángel, la pastorela. Hubo una vez la mejor fecha del mes, mejor dicho, del año, mejor dicho, del siglo, mejor dicho, de toda la historia. Era de noche, pero un extraño personaje que ya pintaba canas, brincaba y bailaba alegremente. Este es el mejor año de toda mi vida. Ay, estoy feliz, 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 feliz. De improviso, se apareció el demonio y, como ya sabemos que le molesta que la gente goce sanamente, se acercó al anciano y le preguntó. ¿Quién eres tú y por qué estás tan contento? Soy el invierno. ¿Y por qué te comportas así? Porque hace nueve meses un ángel vino a la tierra y le anunció a una mujer que su hijo vendría, en nombre de Dios, a salvar al mundo, a darnos paz y a iniciar una etapa de amor. ¿Amor? No digas esa palabra, porque nada más de oírla me pongo furioso. Pues más furioso te pondrás cuando te diga que, hace un momento, ese niño nació y varios ángeles aparecieron para dar la noticia. Un grupo de humildes pastores cuidaba a sus rebaños cuando los ángeles cantaron, ¡Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres! Y esos pastorcillos ya van en camino para adorarlo. ¿Ah, sí? Pues yo impediré que lo adoren, porque sólo deben adorarme a mí. Dicho esto, el malvado chamuco corrió al invierno y pensó en seducir a los pastores con los pecados capitales, para impedir que llegaran a adorar al niño. Mientras tanto, los pastores escuchaban la gran noticia de un ángel. Hoy les ha nacido el Salvador. Vayan a adorarlo para que Él les dé su paz. Lo encontrarán en un pesebre y envuelto en pañales. Pero tengan cuidado, porque el demonio hará todo para impedir que lleguen ante Él. Y sólo la conciencia que escuchan en su interior y mi voz podrá librarlos de sus trampas. ¡Tengan mucho cuidado! Dicho esto, los ángeles cantaron ¡Gloria a Dios en el cielo! Y desaparecieron. ¡Ay, qué rete bonitos estaban los ángeles! Que nos dieron la noticia del nacimiento del niño Dios, ¿verdad? Sí, hasta deslumbran con su luz. Pero nos advirtieron que tuviéramos cuidado con el chamuco, porque nos pondría muchos obstáculos para que no adoráramos al recién nacido. Y nos dijeron que si queríamos vencer al chamuco, deberíamos pasar todas las pruebas. Y que para pasar las pruebas, sólo tendríamos la ayuda de nuestro ángel que nos ayuda a elegir lo correcto. Y la ayuda que nos demos unos a otros. Entonces, permanezcamos unidos y estemos atentos. Pero el chamuco puso en marcha su plan y decidió tocar sus puntos débiles. Y como era de noche y los pastores aún no habían probado alimento, utilizó el arma de la gula. ¡Pasen! ¡Pasen! ¡Ay, pancita, pozole, tacos, sopes! ¡Pásenle! ¡Todo lo que quieran! Y de beber tequila mezcalo pulque. ¡Ay, qué rico! ¡Vengan, muchachos! ¡Hay que aprovechar esta oferta! Acabo que es gratis y yo ya tengo mucha hambre. El pastorcito Mario cayó en la trampa y comenzó a probar de todos los alimentos y bebidas. ¡Mmm! ¡Todo está este rico! ¡Y el tequila increíble! Luego le siguieron los demás. ¡Ja, ja, ja! ¡Cayeron en mi trampa! La gula los va a vencer. Si comen y beben todo lo que les puse, van a sentir pesadez y sueño y no llegarán al portal de Belén. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El pastor Don Alegro, sabiendo que todo era de gorra, comió hasta decir basta. Eso le hizo comenzar a sentir un gran sueño. ¡Oh, qué flojea y pereza tengo! Y como dice el dicho, no hagas para hoy lo que puedas hacer mañana. Yo mejor me voy a dormir. Los otros pastores quisieron seguir su ejemplo y empezaron a comer cada vez más y a probar las bebidas. Afortunadamente, el ángel le iluminó su conciencia. Ten cuidado, Mario. Recuerda que no solo de pan vive el hombre y cuando aparece la gula, el hombre puede perder el rumbo. El pastor Mario reaccionó con prontitud. ¡Cuidado, pastores! ¡Cuidado! Nuestro ángel me dice que caímos en una trampa y que no solo de pan vive el hombre. Por satisfacer las necesidades del cuerpo, nos olvidamos nuestra intención de buscar a quién se hizo hombre para salvar nuestra alma y también nuestro cuerpo. Dejen todo ahí y no caigamos en el pecado de gula. Todos siguieron las indicaciones de Mario y dejaron lo que tenían en las manos. La pastorcita Janet se acercó a Don Alegro y al ver que casi se dormía, le dijo. ¡Levántate, Don Alegro! ¡Que no te gane la pereza! Esa que quita la destreza y ataranta tu cabeza. Y le hablo así, haciendo un esfuerzo, porque en toda pastorela que estoy, siempre le hablo un verso. Es cierto, amada pastora, lo habíamos olvidado. Pero de aquí en adelante, todo será en verso hablado. La gula y la pereza son las armas del chamuco. Así que reaccione, Alegro. Levántese pronto y deje ahí su chuchuluco. ¡Tienen razón! Ya casi dormía, pero con su ayuda en verso. Entendí que la gula no es buena compañía. Y para vencerla, haré mi mejor esfuerzo. El chamuco hizo tremendo coraje cuando vio que su plan falló, pero inmediatamente otro plan inició. Veo que entre los pastores, una mujer se encuentra. Y estoy seguro que ante los aparadores, la tentación por verse mejor la revienta. El chamuco puso en el camino tiendas con muchas tentaciones, ropas de marca, todo muy fino, y no eran liquidaciones. ¡Ay, pastorcitos, déjenme pasar! ¡Qué presumir para mí es una delicia! ¡Vestidos y zapatos quiero probar, porque mi debilidad es la avaricia! Para las compras no tengo desidia. Para eso me pinto sola. Me gusta causar envidia y no vestir como toda la bola. La infeliz pastora cayó redondita, pero el ángel apareció de repente, dejando a la mujer casi mudita cuando escuchó su voz potente. Detente, coqueta pastora, que con tal de verte bonita, olvidas que en Belén tienes una cita y ya ha pasado más de una hora. Gracias, ángel bendecido, por hablarme tan claro. Olvidando estaba al recién nacido y la avaricia me estaba costando caro. Los pastores emprendieron camino, mientras el chamuco brincaba enojado, pero el malvado buscaría a Mayor Tino en otro pastor despistado. ¡No pueden vencerme esos pastores! Pondré en práctica toda mi destreza. Ira, soberbia y envidia, ahora serán mis motores, ya que me fallaron la gula, la avaricia y la pereza. Al oído le habló al pastor Martincillo, haciéndole sentir mucha cosa, le dijo, tus compañeros no son nada ante ti, pobrecillos, y la soberbia anidó en su cabeza como mariposa. Entonces Martincillo se sintió el rey de los alrededores, la soberbia le hizo buscar mucho poder y gritando a los otros pastores les dijo, soy el mejor y me tienen que obedecer. ¡Nada son ustedes, Mario Alejandro y Alegro! ¡Nada ante mí es Janela Pastora! ¡Soy el mejor, soy su rey y celebro, que como esclavos deberán servirme desde ahora! Alejandro se llenó de envidia y para ser el primero, buscó su defensa, embistió a Martín cual toro de Lidia, diciendo, no puedes ser rey una gente tan mensa. ¡Ay Martín, por tonto te tengo en la mira! Si acaso serás el rey de los payasos, por hablador has provocado mi ira, y tendrás que aguantar todos mis trancasos. El chamuco feliz parecía haber vencido, cuando Alejandro y Martín comenzaron a pelear, pero el ángel intervino decidido, para la ira, envidia y soberbia aplacar. ¡Órale, panzoncito, éntrele! ¡Deténganse, ingenuos pastores! ¡No se den de cocolazos! ¡O el amor de los amores no podrán tener entre sus brazos! El chamuco les ha traído males, y ustedes han caído en la trampa de sus siete pecados capitales, cuando tenían que hacer esta noche santa. ¡Es cierto! El chamuco nos puso en su mira, y para que no reconociéramos del niño Jesús la realeza, nos ha engañado con la soberbia y la ira, la envidia, la gula y la pereza. ¡Gracias, angelito bondadoso y defensor, por aparecer y enmendarnos el camino! ¡Ahora buscaremos al niño del amor, que está al final de nuestro camino! ¡Vamos, pastores, vamos! ¡Vamos a Belén, para adorar al niño, la gloria del Edén! ¡Pero tengamos los ojos muy bien abiertos, para recibir solo bendición, porque los sortilegios del chamuco son ciertos, y pudiéramos caer nuevamente en tentación! El chamuco tramó su último plan. ¡Es mi última oportunidad, se le oyó decir! ¡De Belén ya muy cerca están, y su llegada, a como dé lugar, debo impedir! ¡Pastores, malditos y serrapastrosos! ¡Les pondré la peor tentación! ¡Aparecerán ante ustedes los cuerpos más hermosos, y la lujuria envenenará su corazón! Apenas el chamuco dijo esto, se escondió entre las ramas, para convertirse en un hombre apuesto, rodeado de las más sensuales damas. ¡Miren, pastores, ese rostro! ¡Parece para mis ojos miel! ¡Tiene el cuerpo de Alejandro Fernández, y la sonrisa de Luis Miguel! Disculpen que me detenga, como si me echaran un lazo, pero quiero que me entretenga, ese hermoso cuerpazo. No se preocupe, pastora, que aquí también hierven mis sesos, con esta voluptuosa señora, de quien quiero muchos besos. Que nos muevan de aquí, ya no hay manera. Dicen rana, y yo salto como sapo, porque con las curvas de estas güeras, yo como coche, sí me derrapo. Pues que así como dicen que así sea, yo aquí me quedo, y hasta pongo mi casa, porque hasta la boca se me babea, nada más de ver a esa morenaza. Es débil la carne cuando en lugar de amar, solo buscamos egoístas placer. Contra la lujuria deben luchar, o el pecado los va a vencer. Por favor, ángel bendito, escucha mi petición, y haz que desaparezca esta horrible maldición. Tu ruego ha sido escuchado, oh pastor bondadoso, y he sido por Dios enviado, para vencer al chabuco odioso. Ante la presencia celestial, todos los pastores quedaron admirados, dejaron su comportamiento bestial, y pidieron perdón muy acongojados. Entonces, se enfrentaron con gran poder, ángeles contra demonios, en batalla singular, venciendo al engañoso e infiel Lucifer, y enviándolo al infierno, que es su lugar. Malditos ángeles y pastores, reconozco que ahora han vencido. Pero cada Navidad regresaremos tentadores, haciendo que alguno no se acerque al recién nacido. Me siento avergonzado, y he aprendido la lesión. Nunca llegará ante el Dios amado, quien se deja llevar por la tentación. Vayamos ahora con divusión, a buscar al niño bendito, y arrodillados pidamosle perdón, por nuestro espiritual delito. Esta noche los ángeles su nacimiento anunciaron, y aunque íbamos decididos a su encuentro, nuestra carne débil, los demonios tentaron. Pero desde ahora, arrepentidos, él siempre será nuestro centro. Pues no perdamos tiempo y caminemos, hacia el pueblo de Belén, y con humildad adoremos, al que se hizo hombre por nuestro bien. A Belén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. A Belén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Siguiendo la estrella, los pastores caminaron, y ya no desviaron su luminosa ruta. Así, a Jesús, María y José encontraron, dentro de una humilde, pero cálida gruta. Hemos llegado ante ti, hermosa María, y ante el niño que es primor, y si esta noche es fría, lo calentará nuestro amor. Gracias, niño del perdón, que estás en este pobre pesebre. Permite que mi corazón, tu gran misericordia celebre. Somos pastores, reconocemos, un tanto torpes, y no muy santos, pero permite que te adoremos, agradecidos con nuestros cantos. La vida de los hombres, a veces es incierta, y en los problemas, de Dios dudamos, pero, hoy tú nos muestras la puerta, para que siempre victoriosos salgamos. Aleluya, porque Dios ha venido a visitarnos, dimosle gracias, porque en la oscuridad es luz, y porque para del pecado salvarnos, este niño morirá por nosotros en la cruz. Así, mientras el chamuco en el infierno rabiaba, porque un niño pequeño lo había vencido, el coro de pastores alegre cantaba, al Mesías prometido, que al fin había nacido. Todos los ángeles en vuelo, cantamos a nuestra majestad, Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, a los hombres, paz. Y antes de terminar esta historia, les recuerdo que Dios debe ser siempre el centro, y para que nunca, pero nunca, lo olvides, envía un ángel a tu encuentro. Esta pastorela fue escrita por el Padre José de Jesús Aguilar Valdés. Por su participación agradecemos a Yanet Arceo, Mario Córdoba, Alejandro López, Alegro Buendía, Martín Esquivel, y Jorge Vargas. Producción General, Sergio Enríquez Morín. Estaba de la Iglesia María